Llevan cosechando varios días y aún les quedan jornadas por delante. Pasamos a llegar hace 15 días y tenemos previsto echar hasta el 25 o el 30 de julio. Y echamos 15, 16 horas en la máquina. Trabajan sin descanso para recoger el cereal y llevarlo a los almacenes. Este año tenemos mucha faena los tres turistas porque hay bastante grano y bueno, pues hay que echar bastante viajes. Hay inquietud entre los agricultores y es que cualquier imprevisto podría echar a perder el esfuerzo de todo un año. Están deseando cosechar, están deseando cosechar por los fuegos, mucho calor, si hay alguna tormenta, no hay tormenta, están deseando de recoger su campaña. La campaña se está dando bien y se espera un alto rendimiento del grano tanto en número de kilos como en su peso específico. Este año la campaña se prevé muy bueno, llevamos dos años atrás malos y este año se prevé una media de 4.500 kilos o 5. Una gran campaña que podría verse empañada por el hundimiento de precios. Los precios este año han caído mucho y están cayendo. A consecuencia puede ser porque hay una campaña muy grande de ceba y de cereales. Según las previsiones en Castilla-La Mancha, agricultores y almacenistas esperan recoger cerca de 4 millones y medio de toneladas, lo que supone un incremento cercano al 19% respecto a la campaña anterior.